¿Por qué quieres ser diputada? Para el beneficio de Quintana Roo, para el beneficio de los ciudadanos que viven aquí en Cancún, que yo creo que todavía hay muchas cosas por hacer para que nos beneficien. ¿Cuántas secciones compone tu distrito? Tenemos más de 72 secciones. ¿Y hay algún plan de trabajo en caso de ser electa? Sí, en eso estamos trabajando, hemos recorrido creo que todos los rincones de nuestro distrito número 5 y aún así nos falta, yo siempre digo, siempre aún hay más, ¿no? Hay más que recorrer, hay más que visitar, puertas que tocar, ahora sí que caminos que andar, ¿no? Porque siempre es por el bien de la comunidad, de la sociedad de Cancún, siempre buscando la mejora, ¿no? Porque yo creo que nunca estamos, este, nunca estamos, como se dice, nunca estamos inmersos a que esto aquí acaba. Siempre esto sigue, ¿no? Y las necesidades continúan y por eso quiero ser una servidora pública, quiero ser diputada para poder ayudar a los demás. ¿Tú qué opinas de los personajes que estamos viendo alrededor, que también se han inscrito como panistas, como perreristas, como verdecologistas? ¿Qué opinas de esas personas que ya estuvieron en su momento en el poder y ahora quieren volver a subirse al barco llamado Morena? Fíjate que yo, a mí no me gusta opinar mal de las personas, pero todos tenemos derecho a inscribirnos, todos tenemos derecho a participar. Yo creo que cada uno desde su trinchera quiere hacer lo propio, ¿no? Yo realmente me preocupo, más que ver a los demás, me preocupo por hacer lo mío, lo propio, y con la gente que me acompaña, con la gente que me sigue y me apoya, me da fuerzas para seguir luchando para adelante y ayudar a los demás. Aparte de la inseguridad, ¿de qué adolece Cancún? Bueno, pues tenemos, para mí uno de los temas muy importantes es educación y salud. Esos temas, yo veo que la gente como pide de veras ayuda, necesitamos, no estamos, este, no tenemos buenas instalaciones de salud, de los hospitales, carecemos de medicamentos, carecemos de aparatos importantes para que de verdad lleguen, las personas llegan enfermas y no hay aparatos. Y a veces, así es, y pues a veces fallecen las personas. Yo creo que ahí es donde voy a inyectarle educación, cultura, salud, que son los temas más importantes que yo creo que adolece nuestro Benito Juárez y nuestro estado de Quintana Roo. Gracias, doctora. Gracias a ti. Gracias. Gracias.